¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, yo de verdad soy súper feliz de estar una vez más aquí con todos ustedes, hablándoles directamente hacia la cámara. Ya había hablado de este tema hace unos meses acerca del heavy metal, pero había hecho una comparación con el reggaetón. Pero ahora lo que quiero hacer es cómo el heavy metal puede combinarse perfectamente con el dubstep, que es un género que realmente tiene una aceptación increíblemente alta en los chavos de hoy en día. En un momento del video les voy a poner un fragmento de unas canciones de heavy metal combinadas con dubstep que realmente suenan súper bien y comprueban de que el dubstep y el heavy metal se pueden llevar muy bien. Así que sin más rodeos podemos empezar este video de una buena vez. Sincerándome con todos ustedes el heavy metal es el género que yo más escucho, sin embargo hay algunas rolas de dubstep que me gustan mucho también. Para ponernos un poquito al corriente, el dubstep es un género que nace en los años 90 a finales, sin embargo se termina de consolidar como género en los años 2000. Básicamente el dubstep en sus inicios se tomaba como un género experimental que proviene de otras corrientes de la música electrónica, específicamente de los estilos drum and bass. Sin embargo, como ya habíamos mencionado anteriormente, a comienzos de los años 2000 se termina de consolidar. Ya ustedes más o menos saben quién es el exponente principal de esta onda, yo creo que es Skrillex, sin embargo hay muchísimos otros DJs que han seguido esta corriente y se han consolidado. Por ejemplo, en los festivales de música famosos como Tomorrowland, etc. Sin embargo, desde mi punto personal, Skrillex es el que más ha puesto en alto el nombre del dubstep en el ámbito musical. La característica principal que describe a esta corriente de la música electrónica llamada dubstep es de que los sonidos, o más bien la gran parte de las canciones, tienen sonidos muy distorsionados. Es toda una amalgama de cosas que lo caracterizan como un tipo de música así muy novedosa para su género. Novedosa y innovadora porque básicamente lo que involucra son sonidos bastante desordenados dentro de la misma canción. Sin embargo, logra mantener un cierto ritmo y entre toda esa amalgama de cosas logra mantener cierta armonía que gusta a la gente. Es lo que básicamente lo ha hecho tan famoso. Ahora sí, yo creo que el platillo principal ahorita se viene, que sería como el heavy metal, que es un género mucho más antiguo que el dubstep, se puede acoplar dentro de que cabe bien con esta corriente de la música electrónica. Aquí lo vamos a describir. Tuti, el maniaco y las viejas se besan entre ellas. El heavy metal es un mundo bastante grande y tiene varias ramas. El dubstep es una rama de la música electrónica que está en constante apogeo y se gana a más adeptos. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo el heavy metal se puede acoplar bastante bien al dubstep o viceversa. Por favor, chequenlo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O más bien, he escuchado muchas otras rolas de este estilo y créanme que funciona bastante bien el concepto de combinar el heavy metal con el dubstep. Perdón, dubstep. A veces se me traba. Perdón. ¡Cabrón! ¿A dónde vamos? Para dar pie al final de este video quiero compartir una historia personal hacia ustedes. Hace mucho tiempo yo pensaba, o más bien, ni siquiera me había planteado la idea de que el heavy metal o el dubstep se podían combinar entre sí. Para mí era algo bastante absurdo porque yo pensaba que el heavy metal y el dubstep no tenían nada que ver. Ahora que vamos madurando musicalmente, o más bien nos vamos adaptando hacia otras corrientes, me di cuenta de que el heavy metal y el dubstep sí se pueden llevar bien porque ambos tienen la capacidad, o más bien, la particularidad de tener sonidos bastante rudos. Como vimos en el ejemplo de la canción, el dubstep sirvió como un gran complemento para la canción que esencialmente es heavy metal. En resumidas cuentas, se pueden llevar muy bien justamente por esa particularidad. Y otra. Siento yo que ahorita el dubstep está marcando a una época, o está marcando a toda una generación de niños e inclusive adolescentes. Así como yo. Bueno, no tan adolescente ni caso, pero está teniendo una fuerte presencia en ese tipo de público. En cambio el heavy metal tiene una presencia un poquito más diversa porque marca territorio en personas ya adultas, aún sigue marcando territorio en chicos, en adolescentes. Solamente que el dubstep está surgiendo como un tipo de música que ya está siendo cada vez más aceptada dentro del círculo juvenil. El dubstep recién está comenzando, recién está en su peak más alto. Hay muchos exponentes o muchos DJs que ahorita se dedican a este rollo del dubstep. Inclusive hay artistas ya famosos, ya consolidados, de que están empezando a basar sus canciones en el dubstep para poder llegar a más público. Eso quiere decir que el dubstep se está volviendo cada vez más comercial para poder vender más discos o para darle publicidad a los artistas, etc. Es un aspecto positivo del dubstep porque se hace más diverso, se diversifica cada vez más. Y el heavy metal de por sí ya tiene todo un mundo, ya ha establecido un mundo muy, muy diverso que tiene infinidad de ramas, a vida así por haber. Y bueno banda, espero que se lo hayan pasado bastante bien en ese video. Si les gustó por favor me pueden regalar un me gusta, se pueden suscribir o bien me pueden dejar un comentario aquí abajo a ver, pues, porque me gustaría leer qué es lo que piensan. Y aclaro de que no fue una comparación, sino más bien fue analizar el beneficio que trae, o más bien la ventaja que trae combinar un género con otro. Siento yo que es una muy buena combinación, innovadora y sobre todo bastante poderosa. Y más que nada, lo que más busco es de que los haya entretenido un ratito y bueno, ese es el objetivo. Un abrazo, cuídense y hasta la próxima, nos vemos en el próximo video. Adiós.